Oye mi guajira, para gozar, baila mi guajira, que sabes don Oye mi guajira, para gozar, baila mi guajira, que sabroso Oye mi guajira, auténtico oriental Oye mi guajira, auténtico oriental Bueno ahora vamos con los nombres del conjunto Con Máximo José y Jaime, la viola Con Toñito en la paleta, Cote en la timba, Larita en el guiro Y dice así Oye mi guajira, auténtico oriental 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 Oye mi guajira, auténtico oriental